Ya les habíamos anunciado que esta entrevista iba a ser muy polémica, porque normalmente suelen mostrar a gente que suelen decir cosas que ya se han escuchado, pero cuando envío tenemos claro que no, pero insisto, es una opinión suya, que cada uno luego sacará sus propias consecuencias y podrá documentarlas después de ver este programa. Vamos ahora a un minuto a la publicidad y volvemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! En Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos, amigos, aquí en la entrevista con Don Pío Moa. Ya les habíamos dicho al principio del programa que iban a ser unas declaraciones muy habituales en cuanto a escucharlas habitualmente en cualquier medio de comunicación o en internet. Don Pío, mire, antes del descanso, usted me dijo... ¡Gracias! 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 Gracias.